Las concurridas calles de Hong Kong están casi paralizadas. Cientos de vuelos cancelados y el comienzo del año escolar retrasado, mientras el tifón Saola se acerca a tocar tierra. Después de ver su trayectoria en el mapa, me di cuenta de que el ojo del tifón pasará muy cerca de Hong Kong. Así que estoy un poco preocupada y solo espero que no cause demasiadas víctimas. No estoy tan preocupado porque mi casa no da al mar, pero los que sí dan al mar han hecho los preparativos habituales como tapar las ventanas con cinta adhesiva. Algunos también han puesto bolsas de plástico en los huecos de las ventanas para evitar que el agua se filtre en las habitaciones. Al otro lado de las aguas, en China continental, Guangdong, a lo largo de la costa sureste, también ha emitido su nivel más alto de alerta, con la evacuación de unos 10.000 habitantes y la suspensión del servicio de trenes durante la noche. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora, Saola es un poderoso ciclón tropical con la fuerza de un huracán categoría 4. Las autoridades afirman que podría debilitarse a medida que se acerque, pero advierten que podría ser la tormenta más fuerte en décadas. Y no es la única que amenaza a la región este fin de semana. Se prevé que un segundo tifón, Haikui, toque tierra en Taiwán antes de dirigirse hacia la provincia china de Fujian, que podría sufrir lluvias torrenciales, inundaciones e interrupciones del tráfico hasta el lunes.